Aparecieron pintadas para el Flamengo de Jorge Sampol y el empate con Racing en la Copa Libertadores. La frase hace referencia a Marcio Rafael Ferreira de Sousa Kuna, más conocido como Rafina. Quien pasó muchos años en Bayern Múnich y que, cuando volvió a Sudamérica, ganó todo con la camiseta de Flamengo. En total, el experimentado defensor, que hoy viste la camiseta de San Pablo, obtuvo seis títulos, una Copa Libertadores, 2019, una Recopa Sudamericana, 2020, dos Brasileirao, 2019 y 2020, una Supercopa de Brasil, 2020, y un Campeonato Carioca, 2020. Sin embargo, ese no fue el único mensaje de los hinchas del conjunto brasileño. Aparecieron pintadas en las inmediaciones del estadio. Como Team Sem Lideranza, equipo sin liderazgo en español. Al parecer, a los fanáticos ya no les alcanza con jugadores de la talla de Gabriel Barbosa, Georgian de Arrascaeta o Eric Pulgar, entre otros. El conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampooli marcha segundo en el grupo A de la Copa Libertadores 2023 con cuatro puntos. Producto de una victoria, un empate y una derrota. Mientras que, en el campeonato local, apenas sumó tres puntos en la misma cantidad de partidos, una victoria y dos derrotas.